Fran Perea ha tenido un sorprendente gesto en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra del que todos hablan ayer, jueves 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías se dieron el es y, quiero. La pareja celebró su amor rodeada de amigos y familiares en una ceremonia que quedará en el recuerdo de todos los presentes. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido que Fran Perea ha tenido un sorprendente gesto en la boda de Víctor Elías del que todos hablan ayer. Fueron 350 invitados quienes se unieron en un enclave único, la finca Prados Moros, en plena sierra de Guadarrama, a sólo 35 minutos de Madrid. Un lugar de ensueño para dar la bienvenida al amor. La finca Prados Moros, con sus vistas espectaculares al monte Abantos y a los Siete Picos, fue el escenario perfecto para este evento. Rodeada de jardines y con un lago que añade un toque de serenidad, el lugar está preparado para cualquier eventualidad con áreas cubiertas y climatizadas. Nada podía estropear este día tan importante para los novios. Uno de los momentos que más ha dado de qué hablar fue el sorprendente gesto de Fran Perea. El actor, conocido por su papel en los Serrano, no sólo asistió a la boda, sino que tuvo el honor de oficiar. Fran, amigo de Víctor desde su juventud, fue quien vio a la pareja a través de este momento único. El actor estuvo bajo la atenta mirada de los dos perros de Ana y Víctor, Dumbo y Jack. La emoción era palpable entre los invitados, muchos de los cuales también eran rostros conocidos. Entre los asistentes, se destacaron antiguos compañeros de Ana en Operación Triunfo, así como amigos de Víctor de los Serrano. La actriz Natalia Sánchez, quien fue novia de Víctor, asistió junto a su pareja. Como explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo. ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo